Hoy me has llamado para decirme que todo acabó que ya no puede seguir nuestro amor, que terminar es lo mejor. Te pregunté sin darme una explicación, me colgaste y dijiste adiós. Voy, voy, voy buscándote, voy, 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 amándote, voy, 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 llorándote. Voy, voy, voy buscándote, voy, 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 amándote, voy, 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 llorándote. Voy, 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 voy. Porque te quiero voy a seguir luchando por ti. Sin ti nunca podré ser feliz, sin tu amor no sé vivir. Dime por qué, si he fallado te pido perdón, pero no me dejes por favor, me hace falta tu amor. Voy, voy, voy buscándote, voy, 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 amándote, voy, 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 llorándote. Voy, 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 voy. Voy, 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 buscándote, voy, 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 amándote, voy, 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 llorándote. Ay, mujer, yo no sé qué haces con ti Voy, 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 buscándote Voy, 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 amándote Voy, 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 llorándote Ay, mujer, yo no sé qué haces con ti Voy, 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 buscándote Voy, 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 amándote Voy, 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 llorándote Ay, mujer, yo no sé qué haces con ti Voy, 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 buscándote Voy, 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 amándote Voy, 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 llorándote ¡Voy, voy, voy, buscándote!